¿Qué, güey? ¿Qué tal tu fin? Ah, conocí a Ana Lajevska. ¡Ándale, Lajevska! Sí, pero tuvimos uno de esos momentos incómodos. Incómodo, ¿eh? Hola, soy Omar. Soy loco, pero eso sí, muy enamorado. Soy Ana Lajevska y tengo una infección vaginal. Mi médico me explicó que las infecciones vaginales son por usar ropa muy ajustada, por haberte sentado en un baño sucio o por los cambios en el pH vaginal. Muchos creen que solo son por relaciones sexuales, pero para nada. El doctor me dijo que lo me cambié, actué en tan solo tres días.